Este es el conjunto, luz brillante de Jesús, por la gracia y misericordia de Dios Padre, nuevamente presenta sus alabanzas al Señor. ¡Aleluya! Marcamos la diferencia, marcando el paso a las demás. Cristo es el camino, la verdad, la vida. Cristo es el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. ¡Aleluya! 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 ¡Dame la la vida! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡FIR! ¡Aleluya! 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 Jesús le dijo Yo soy el camino, la verdad y la herida Nadie tiene alfa de cima por mí San Juan 14, 6 Y todo el que cree será perdonado Y todo el que cree será perdonado Y el que no cree será condenado Y el que no cree será condenado Y el que no cree será condenado Es cierto La vida es el Señor Y de tal manera Dios amó al mundo Envió a su Hijo para que no se le ve Y de tal manera Dios amó al mundo Envió a su Hijo para que no se le ve Aleluya cariños Con mucho cariño saludamos al hermano Y de tal manera Dios amó al mundo Y de tal manera Dios amó al mundo Aleluya Y de tal manera Dios amó al mundo Amén Y de tal manera Dios amó al mundo